Ha nacido una nueva memecoin dentro de su lana, se llama G-Cat o Green Cat, se refiere a que es un gato verde y está dentro de la narrativa de monedas de meme, pero de gatos que últimamente está tomando bastante fuerza. Me refiero a que si vemos el ranking de memecoins, según su market cap, las primeras posiciones son todas de perros, de pepe, ¿cierto? Pero poco a poco se han ido añadiendo memecoins de gato, por ejemplo Popcat, pero ninguno que haya superado los mil millones. Entonces, por aquí tenemos otra, pero muy pocas realmente son de gatos. Entonces se piensa que en este ciclo alcista podría crearse la primera moneda de gato en alcanzar los mil millones de market cap. ¿Será en este caso Green Cat? Todavía no lo sabemos, pero sí que podemos seguir analizándolo para saber si es una buena oportunidad o no. Acerca de G-Cat, ¿por qué un gato verde? No es solo que ellos amen a los gatos, sino que tienen un compromiso de mantenerse siempre verdes, simbolizando las ganancias y el crecimiento de sus inversiones. Así lo refleja también su gráfico desde que se lanzó hace aproximadamente un mes, ha tenido una buena tendencia, ¿cierto? O sea, ha alcanzado máximo ha sido eso, pero tampoco ha corregido tanto. En comparación con la sangría que hemos tenido los últimos días, pues para ser una memecoin relativamente nueva, pues se mantiene bastante bien. Ahora vamos a ver algunos datos importantes por aquí. The market cap tiene 56 mil dólares, podríamos decir que es bastante pequeño, o sea, no necesariamente va a llegar a los mil millones, pero podría hacerse un por dos, por tres, por cinco muy fácilmente debido a su bajo market cap. Está recién nacida. Ahora, el tema de la liquidez está bloqueada, ¿de acuerdo? O sea, no hay un problema de Rockpool, por ejemplo, que podrían llevarse la liquidez, podrían robárselo, no pueden porque está totalmente bloqueada. Eso es una bandera verde, ¿cierto? Cuando estamos analizando proyectos. Y en este caso tienen una liquidez de 15 mil dólares, lo cual me parece un buen ratio y nos permite hacer bastantes movimientos. El supply obviamente está 100% en circulación, como cualquier memecoin, y tienen 6.99 trillones de supply. De hecho, la misma herramienta de Dextool lo puntúa bastante bien. Ahora, si queremos adquirir esta moneda, lo podemos hacer directamente desde su página. Aquí tenemos el gráfico, como vimos anteriormente, pero también tenemos los exchanges de Radium y también de Jupyter. Aquí en Radium ya nos sale emparejado la moneda abajo, pero en general cuando son monedas nuevas nos sale más que nada el ID, no tanto el nombre, ¿de acuerdo? Y podríamos adquirirlo con Solana sin problemas. Y si, por ejemplo, aquí en Jupyter no se nos visualiza, nosotros podemos volver a la página, copiar el contrato, pegarlo por aquí, y nos aparece GCAT abajo. Obviamente las memecoins son de altísimo riesgo. Yo te traigo este proyecto porque me pareció interesante, pero ya cada uno tiene que formular su estrategia de sí, obtener un poco de ganancias, querer obtener mayor ganancias, holdear la moneda, pertenecer a su comunidad. También tenemos para mintear este NFT que se llama GCAT Solana. Solamente van a haber 42, eso sí tiene un precio de 0.17 solanas. Tener este NFT te va a permitir tener muchísimos beneficios dentro de su comunidad, como sorteos, airdrops, información privilegiada. Aquí, entre tú y yo, van a sacar un juego, y las personas que tengan este NFT, por supuesto, van a poder probarlo de antemano. El roadmap actual de GCAT consta de cuatro fases. En la fase número uno, se trata del lanzamiento hasta 100% completado. Se ha lanzado el sitio web, ¿cierto? Se ha hecho un gran bombo en las redes sociales. Y todos los tokens que se lanzaron al liquidity pool, quiere decir, a la liquidez, se quemaron. La fase número dos también está 100% completada, se trata del listado en los decks tanto de Radeon como también de Júpiter. Actualmente nos encontramos en la fase número tres, la cual busca conseguir más de mil holders y realizar un marketing agresivo. En este caso, pues ya lo han logrado, ya que tenemos más de mil holders, mil 32 para ser exactos. Y por último, tenemos la fase número cuatro, al menos de momento, los cuales buscan más de 10 mil holders, para también hacer crecer su comunidad y poder listarse en grandes exchanges centralizados. Adicionalmente te voy a estar dejando su Twitter también abajo, aquí tienen 1400 seguidores muy parecidos a sus holders. Aquí nos van colocando toda la información referente al proyecto. Por ejemplo, esta información en la cual dicen que van a estar regalando 420 NFTs exclusivos para los primeros 420 holders por posición de tokens. Esta sería la página en la cual se puede hacer el minteo totalmente gratis, siempre y cuando estés dentro de los 420 primeros holders. Para ello sería tan fácil como venir al escáner, revisar la sección de holders, y podemos ver que en el puesto 420 pues tiene 7 millones de tokens. Si lo queremos ver en USDT, pues solamente son 5 centavos, así que con un par de dólares que compres, ya podrías venir aquí y mintear tu NFT exclusivo. Por aquí tenemos el canal de anuncios de GCAT, en el cual van subiendo todas las informaciones importantes, pero también, si nosotros queremos hablar en un chat comunitario, tenemos que pasar esta verificación, la cual nos terminará llevando al chat grupal, en el cual podemos hablar con otras personas de nuestro mismo idioma. ¡Gracias!